Las constantes alzas de los precios de los combustibles han provocado el descontento dentro del sector transporte, que en los próximos días anunciarán un aumento en el precio del pasaje aquí en San Francisco de Macorís. Así lo expresó este miércoles Cristino Rodríguez, presidente de la Federación de los Trabajadores del Transporte Público Cibao Central. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.